Los cánceres frecuentes son entre los 7 años y en la adolescencia. Es más agresivo principalmente en estas edades. Los cánceres son muy agresivos, pero si se diagnostica a tiempo, la sobrevida, por ejemplo, vemos que la sobrevida en los países desarrollados cuando se diagnostica a tiempo es arriba de un 80%. En cambio, en los países de economía baja y economía media, como es nuestro país, si se diagnostica tardíamente no llega ni a un 30% a la sobrevida. Por eso la importancia de hacer un diagnóstico temprano y establecer un tratamiento oportuno. El cáncer de cerebro y algunos linfomas son los tres tipos de neoplasias más frecuentes en nuestra región.